Ya muchachos, lo que nos queda... Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Hola, profe. Hola, Bastián, Isaac, Don Diego. Recuerda arreglar ese asunto. Ya, vamos a dar por finalizado en una media hora. Ya, las últimas dos metodologías que se utilizan para el análisis causa-raíz. Recuerde que estuvimos viendo como metodología de análisis causa-raíz. Estuvimos viendo la lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Y el Ichikawa. A propósito, tienen una tarea con respecto a la lluvia de ideas y al Ichikawa. Y le acabo de enviar un mensaje. O sea, le mandé dos mensajes porque el primer mensaje iba con un error. En vez de poner 28 de noviembre, había puesto 28 de diciembre. Y por eso después le mandé otro mensaje que la fecha es el 28 de noviembre. El 28 de diciembre, el Día de lo Inocente. No era una muy buena fecha para haberse dejado como fecha de entrega. Además que el semestre ahí ya finalizó. Entonces, la fecha de entrega es el 28. Sí pueden tener también el fin de semana, el día sábado para trabajar. Lo terminan y lo entregan. No tienen que esperar el mismo 28. Ahí el 28 durante todo el día. Muchas veces alguien tiene algún problema y dice, yo me encargo, hago las últimas reparaciones y los subo. Pero... ¿Al final del día el 28? Espéreme. Sí, 28. 28, don Bastián. El 21 de noviembre. Esa es la fecha de entrega de su trabajo. Y... Para los dos grupos, ¿no? Para 300 y 301. Para todos. ¿No? Para todos. Para todos. Ya, muchas gracias. Para el 300 y para el 301 tal como me preguntó Bastián. Así que no hay problema en eso. Yo ya agregué el tiempo extra en el aula para que cuando lo suban no salga que usted lo está entregando con atraso porque ya le di hasta el 28 de noviembre. así que no hay problema. Entonces, muchachos, hay muchas empresas. Yo trato de siempre asociar a alguna empresa por ejemplo de la minería que trabaja con equipos de alto tonelaje. en ejemplo normalmente si no está Finning si no está Comaxo está Finning o viceversa. Y normalmente lo hago según los estudiantes que estoy guiando este semestre. Tengo un alumno que estoy guiando que es de Finning y otro es de Comaxo. Y justamente el alumno de Comaxo está desarrollando un trabajo en una parte tiene que generar análisis causa que tienen que desarrollarlo desde Comaxo para presentar el mandante. El mandante de ellos en este caso eran en la empresa Antofagast también eran que está en los Pelambre. Entonces ellos tienen que generar un análisis causa raíz asociado a un problema que tienen con un equipo de alto tonelaje específicamente del motor. Entonces ellos desarrollan un un Ichikawa pero pero bien enfocado bien enfocado con una con un una estructura que maneja la misma mandante la misma la misma empresa minera en los Pelambre. Ahora si uno ve es una especie como de árbol de falla con un Ichikawa a la vez. No hay no hay un una indicación que todos los análisis causa raíz se tienen que hacer con este formato. No hay una normativa es bastante abierta. Lo importante que la metodología que se utilice sea en base a buscar las causas raíces las causas raíces físicas humanas latentes. Si se logra eso es un buen método. Hay diferentes técnicas nosotros aquí vamos apenas cuatro técnicas pero hay un sin fin. ¿Y por qué también me 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 doy el tiempo de de explicar también los cinco ¿Por qué? Porque en en las diferentes empresas cuando ocurre una una falla un problema pero un problema muy pequeño no se desarrolla esta gran gran análisis de Ichikawa que conlleva bastante tiempo que conlleva bastante estudio bastante investigación sino que se hace un trabajo investigativo más corto y el cinco ¿Por qué? se ajusta mucho a eso el cinco ¿Por qué? es como para una falla específica y nos hacemos cinco a lo menos a lo menos cinco veces nos tenemos que preguntar el por qué ¿Ya? el por qué de un problema ¿No? Esta técnica sistemática de pregunta utilizada durante la etapa de análisis del problema para encontrar las causas posibles de un problema ¿No? Entonces la metodología ¿En qué en qué se enfoca esta metodología? ¿No? Se debe identificar y enunciar el problema de forma clara ¿No? Yo tengo que saber qué fue y por ende ya te dice que este un pequeño no dice que un pequeño problema pero está es muy utilizado para pequeños defectos una rotura de una manguera eh un una se activó una alarma se detuvo un equipo porque se fracturó una polea porque se cortó una correa y tratamos de buscar una solución rápida y eficiente entonces lo primero que se desarrolla ¿Ya? se se identifican las causas probables iniciando con el primer por qué ¿Ya? Y así nosotros con el primer por qué realmente analizamos qué ocurrió ¿Por qué se detuvo un equipo? Ah y la respuesta del por qué se detuvo un equipo fue porque se fracturó ¿Ya? un engranaje ¿Ya? Porque se cortó una correa si se da cuenta va muy directamente a lo técnico a lo que ocurrió a lo físico ¿Ya? Se debe continuar preguntando al menos cinco veces ¿Ya? Y esto muchas veces quedan ahí como ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra otra respuesta voy a tener? Pero con el trabajo diario ustedes van encontrando que esto es fácil de utilizar debe continuar hasta que sea dificultoso seguir respondiéndose más por qué en ese instante ha encontrado la causa más probable del problema Muchachos mínimo 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 son cinco preguntas son cinco veces que me voy a preguntar ¿Por qué? ojo si usted necesita preguntarse seis por qué siete por qué usted lo hace no hay problema ¿Ya? Se debe ir analizando las causas principales ¿Ya? Se registran luego de este análisis deben realizarse las acciones correctivas igual que cualquier otra metodología ¿Ya? yo después llego a encontrar estas diferentes opciones de de solución y voy a analizar si vale la pena implementar una acción correctiva como una reparación directamente o una una acción eh un tanto también preventiva prepararme para un futuro que esto no vuelva a ocurrir porque ocurrió la falla la reparo y después me voy a pensar cómo lo puedo hacer para que no ocurra ya que hice todo el análisis un ejemplo de esto para que les quede más claro ¿Ya? es el siguiente ¿Ya? Usted trabaja en este proceso minero se encarga de eh el módulo de potencia de esta cinta transportadora se encarga de hacer el monitoreo en alguno de de estos equipos ¿Ya? eh imagínese que estas grandes correas transportadoras muchas veces una cinta transportadora alimenta a otra cinta a otra cinta y así usted tiene ocho kilómetros de cinta transportadora fácilmente ¿Ya? y cada y cada cinta transportadora tiene un sistema motriz ¿Ya? tiene un sistema de poleas para darle la atención propia tiene que hacer tareas de cambio de polines que son los que están aquí ¿Ya? se desarrolla mucho trabajo ¿Ya? asociado también a a los equipos que o a los componentes que generan el movimiento motores ¿Ya? la la revisión de eje de polea ¿Ya? entonces ocurrió una detención en esta cinta transportadora ¿Ya? ¿Por qué? es la primera pregunta que usted se va a hacer ¿Por qué ocurrió esta detención? ¿Ya? dice que hubo una falla en el descanso del lado derecho de la polea de cola ¿Ya? de la cinta CV 5000 ¿Ya? ahí está la figura de que indica que es la polea ¿Ya? y yo ya sé que ocurrió ya sé que ocasionó la detención si yo llego hasta ahí yo me voy a dedicar solamente a reparar esa falla ¿Ya? sabemos que tenemos que reparar esa falla ya hicimos el diagnóstico sabemos que la cinta se detuvo porque ocurrió una falla en la polea de cola del lado derecho ¿Ya? Pero me pregunto pero a ver pero ¿Por qué ocurrió esa falla? ¿Por qué ocurrió esa falla en la polea? Y después que fuimos a ver ¿Qué hubo? ¿Cómo quedó después de la detención? Porque yo voy a ver antes de reparar yo voy a analizar qué pasó voy probablemente con algún filer ahí y mido y me doy cuenta que hubo un problema de ajuste ¿Ya? Hay mucha holgura un problema de ajuste de rodamiento ¿No? Entonces el problema de por qué esta polea falló fue porque tenía mucho juego porque había un problema de ajuste ya directamente del rodamiento de esta polea ¿No? Más que de la polea propia era del rodamiento Entonces nos preguntamos nuevamente ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué ocurre ¿Ya? este problema de ajuste y claramente aquí hubo un problema en la deficiencia del montaje los que fueron a montar este rodamiento no lo hicieron bien si yo llegara hasta ahí si yo llegara hasta ahí el problema de llegar hasta ahí es que yo solamente voy a encontrar la causa raíz humana voy a encontrar culpables y los procesos de análisis causa raíz lo menos que buscan es culpable buscan soluciones ¿Ya? Aquí hay que tener claro que cuando usted participa en estos procesos ya que a usted los van a invitar constantemente de hacer este análisis o a usted le va a tocar hacer este análisis en unos dos tres años más cuando esté trabajando ¿Ya? y lleve más experiencia probablemente cuando inicie invitar a participar en una en estos análisis en una empresa ¿Ya? Vas a participar te van a hacer algunas preguntas y uno está ahí en primera instancia pero después ya de uno de un añito dos años tres años a usted lo van a dejar responsable de estar haciendo los análisis causa raíz de las diferentes fallas que pueden existir en su proceso ¿Ya? Entonces tal como le indico acá va a haber una deficiencia en el montaje ¿Ya? Hubo una deficiencia en el montaje que quedó claro cuando nos dimos cuenta de esta holgura que había en el rodamiento pero esta deficiencia en el montaje que es propio de los que hicieron en el montaje de los viejitos que vinieron a montar este rodamiento a desarrollar toda esta tarea técnica y aquí ya tendríamos identificados a los dos viejitos que fueron a hacer esta pega y esa no es la idea la idea no es identificarlo a ellos la idea es ver qué ocurrió por qué hicieron este tema de mala manera entonces hablamos con ellos y nos dicen mirá sabés que nosotros estamos desarrollando estas tareas solamente con los conocimientos que tenemos ¿Ya? Pero justamente en esta polea no hay ningún no hay ningún protocolo no hay ninguna ficha de chequeo de que cuando yo entrego la polea o el equipo esto me diga que lo entregamos bien o no ¿Ya? O sea no hay protocolos de ajuste no hay una certificación de esto y por lo mismo ¿Ya? Ahora en estas últimas dos etapas tanto acá como acá esto ya es responsabilidad de la organización ¿Ya? La la empresa propiamente tal debe ¿Ya? La empresa propiamente tal debe generar proceso ¿Ya? Debe generar ficha debe generar protocolo debe generar alguna especie de procedimiento ¿Ya? Claro ¿Ya? Y no es la responsabilidad de los trabajadores la responsabilidad la responsabilidad de la organización ahora la organización no lo va a hacer solo obviamente lo va a hacer junto con eh los trabajadores y probablemente muchas veces decir oye pero los trabajadores no lo saben hacer ahí va a ir a buscar la ayuda de empresa especialista en lo que son rodamientos va a hablar directamente va a hablar directamente con la empresa eh proveedora del rodamiento para preguntarle si ellos hacen algún curso de capacitación esas soluciones son para que estos viejitos tengan esa capacitación se les enseñe a hacer un 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 buen ajuste un buen montaje ¿Ya? de de estos eh rodamientos para no estar repitiendo esos problemas ¿Ya? Entonces eh la la organización en sí con esto va llevando a cabo ¿Ya? eh mejora y si se da cuenta es bien lineal ¿Ya? no es tan diverso como el el chicago que aparecen temáticas de medio ambiente de la mano de obra del de la del mismo equipo de los métodos ¿Ya? de las mediciones de comunicación ¿No? este es muy directo ¿Ya? tengo este problema lo analizo ¿No? muy usado muy usado muy usado nada que decir este se 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 utiliza bastante en la industria ¿Ya? eh para resolver problemas como les comentaba ¿No? hay otro que lo que lo utiliza eh empresas ya más del área de de la de la de la industria eh podríamos decir yo lo he visto aquí en en alguna empresa eh de generación eléctrica lo he visto en alguna empresa como en como aquí eh empresas en quintero que que también es una metodología ¿Ya? que se llama PROAC ¿Ya? que su su es un acrónimo ¿Ya? un acrónimo de las palabras en lenguaje en lengua inglés de de reconexión de datos del evento lo mismo que hemos hecho en todo lo otro nosotros reconectamos datos luego ordenamos ahí viene el lado ordenamos el equipo que va a trabajar en este análisis ¿Ya? Luego analizamos los datos mire no tiene ninguna diferencia con las demás ¿Ya? Luego comunicamos los resultados y las recomendaciones y hacemos un seguimiento de los resultados si se da cuenta es exactamente la misma metodología el mismo procedimiento que se actúa en el diagrama de Chicago en el 5 por qué en la lluvia de ideas en árboles de falla ¿Ya? La diferencia es la estructura ¿Cómo lo ordenamos? En primero ellos dicen mira la recolección de datos de evento tiene que usted buscar temáticas del personal por ende va a tener que hacer entrevista al personal ¿Ya? Determinemos quiénes estaban relacionados por el problema oye exactamente lo que hicimos cuando estábamos viendo la lluvia de ideas preguntábamos ahí al viejito que vio el problema después le preguntamos a otros viejitos que también trabajaban con este equipo no hay diferencia papel reconectar información escrita digitalizada ¿Ya? De los reportes relacionados con la falla reportes deben ser de mantenimiento en el diagrama de la lluvia de idea no íbamos a una parte en donde estaba toda la información histórica exactamente lo mismo exactamente lo mismo la parte equipo componente que presentó la falla si fue el rodamiento sello cable etcétera lo mismo también veíamos que hacíamos el análisis del impulsor ya que había fallado en esta bomba posiciones ubicación física del equipo componente se recuerda la lluvia de idea también nosotros decíamos donde estaba ubicada esta bomba decíamos que era una bomba del sistema de bombeo de la parte de flotación del área de flotación ¿Ya? y el paradigma que son frases comunes que el personal utiliza para evitar la investigación o mejoras continuas ¿Ya? hay que levantar todos esos paradigmas quizás la lluvia de idea no lo dice claramente ¿Ya? pero si el facilitador el que está encargado de hacer todo este trabajo sí lo tiene que ir cumpliendo entonces la temática de recolección de datos no es para nada diferente de lo que hemos visto ¿Cómo se ordena el equipo? un líder que es el dueño del problema es el que nos va a entregar el recurso los miembros son el mecánico el eléctrico el supervisor son todos los que aportan ideas está el facilitador que es el mismo facilitador que vimos anteriormente ¿Ya? este árbitro que yo les comenté en ese momento analizamos los datos en primer lugar describimos ¿Ya? describimos el evento ¿Ya? describimos el evento describimos modos de fallo planteamos hipótesis verificamos hipótesis determinamos causas raíces físicas causas raíces humanas causas raíces latentes recuerde que las causas raíces latentes son lo que la organización está dejando de hacer o lo que está haciendo y lo está haciendo mal ¿Ya? pero esto también lo se los dije en el Chicago se los dije en el 5 ¿Por qué? que nosotros no buscamos solamente buscar culpable por ende nosotros damos otro paso de buscar qué es lo que está haciendo la organización en los últimos los últimos dos puntos del del 5 ¿Por qué? les decía que eso pertenecía a la organización comunicar ¿Ya? resultados las recomendaciones seguimiento de los resultados y acá un ejemplo un ejemplo en una empresa como les decía esto no lo he visto que usen este este proceso de análisis que usan tanto en la en la minería ¿No? lo usan más en la industria ¿Ya? y y acá lo primero es reconocer el proceso productivo este proceso productivo toma pequeños pellets ¿Ya? para transformar un mediante procesos de calefacción de inyección de presión a estos pellets de temperatura de aumento de temperatura mediante la incorporación de calor ¿Ya? se logra un film ¿Ya? que se llama film bioorientado que es la base para los paquetitos de papas fritas de ramitas ¿Ya? después sobre ese se le pone este este papel como de aluminio que le da la marca en los colores distintivos de cada marca pero la base ¿Ya? es este film ¿Ya? aquí sale este elemento ya a la venta obviamente esta empresa se lo vende a Marco Polo Evercrit quien fuese el que quiera hacer una una bolsita con con estos papitas fritas ramitas etc ¿Ya? Entonces el proceso viene desde el uno y termina en el ocho ¿Ya? donde incorpora la materia prima hay una extrusión hay filtro hay un sistema que va calentando este estos peles para formar una una pasta acuosa ¿Ya? que mediante después presiones lo vamos enfriando y lo vamos alargando se va alargando de forma longitudinal y transversal para llegar finalmente al winder que toma este rollo ya gigante son los rollos como de quinientos kilos para su venta entonces hay que identificar cuál es el equipo de todo esto más crítico que tiene más problemas que presenta más fallas etc y desarrollamos un análisis del equipo en cuestión a usted muchas veces esto mismo lo que yo les pido yo a usted le entregué un un subsistema de un equipo ¿Ya? aquí prácticamente tiene el proceso productivo pero igual elige un equipo una vez que yo tenga este equipo ¿Ya? empiezo a hacer el análisis correspondiente de qué es lo que hace cuál es su función qué función cumple en este proceso productivo ¿Ya? es el contexto operacional de alguna manera ¿Ya? y posteriormente me pongo a trabajar con esto ¿Ya? aquí se hace de alguna manera este causa raíz prueba en donde lo que digo acá que se genera una falla en el sistema DAE ¿Ya? sistema DAE es este este sistema ¿Ya? tiene calefactores ¿Ya? tiene sistema eléctrico tiene tolvas de alimentación por aquí la tolva de alimentación pasa al interior los pellets que gracias a los calefactores se va transformando este pellet que viene sólido ¿Ya? el pellet son como lentejitas de plástico ¿Ya? para los que no a lo mejor no sepan lo que es un pellet ¿Ya? son lentejitas de de plástico de un polímero ¿Ya? y mediante temperatura se va generando una masa acuosa ¿Ya? y eso es lo que entrega esta máquina una masa acuosa para que después mediante unos rodillos se vaya aplastando después otro rodillo se vaya aplastando luego mediante rodillo se vaya estirando para generar estos elementos ¿Ya? entonces eh falló nuestro sistema DAE pero ahora buscamos cuáles son los modos de fallo ¿Por qué ocurrió esta falla en el sistema DAE? puede ser porque hubo una falla en el sistema de enfriamiento ¿Ya? recuerde que al final del sistema DAE una vez que se genera el aumento de la temperatura para tener esta estos pellet y transformarlo en algo líquido semilíquido después le bajamos la temperatura para que cuando venga el rodillo no vaya a aplastarlo y va a ser algo líquido hay que entregar una masa acuosa ¿Ya? entonces el el pellet el pellet ¿Ya? viene sólido lo calentamos para que se unan entre los diferentes pellets porque se le ponen otros otras cositas también para como aglomerantes como algún alguna especie ¿Ya? para darle más resistencia son son aditivos que se entregan a esta pasta con ese aumento de temperatura nosotros hacemos la mezcla al interior ¿Ya? y después cuando salga nosotros la entregamos entre sólida y líquida ¿Ya? una pasta acuosa ¿Ya? porque si la entregamos en líquida se cae hacia allá de inmediato ¿Ya? porque después estos rodillos la toman y empiezan todo el proceso a continuación entonces si tienen sistemas de enfriamiento tienen una tolva de alimentación aquí me dice que mira la tolva de alimentación puede estar atascada pueden haber daño en las placas en las placas laterales obviamente van a haber pueden existir fallas en los calefactores pueden haber fallas en los sensores y a partir de cada una de estas ¿Ya? posibles modos de fallo nosotros vamos revisando qué pudo haber ocurrido una resistencia dañada una mala conexión un mal montaje una falta de aislación pero todo estas causas físicas son solamente de esta falla las de acá las de acá son solamente de ese es el orden ahora como nosotros tenemos que buscar la causa raíz física y humana esto se extiende y por cada modo de fallo que usted ve acá arriba por ejemplo la falla de enfriamiento la tormentación atascada uno genera esto bastante largo bastante extenso por ende no es rápido para nada no es rápido para nada es de mucho análisis de mucho tiempo y mira aquí tengo las fallas de enfriamiento del sistema DAI que era el primero que veíamos acá acá tengo una torva alimentación atascada que era la segunda placas laterales dañadas que era la tercera y así si son ocho tengo que hacer ocho entonces es mucho tiempo claro que sí es para un análisis de más largo plazo si me ocurrió una falla y quiero una respuesta rápida no piense en utilizar un PROA ahí hago cinco por qué pero si tiene el tiempo para la mejora y que es mucho mejor estos procesos son bastante buenos el modo de fallo la tolva alimentación atascada el manto de tolva suelta material cristalizado salida de la tolva desalineado la causa raíz humana un mal apriete de pernos que ocasionó que el manto de la tolva estuviese suelta no se realizó la correcta infección por lo mismo el manto de tolva está suelta la causa raíz latente falta instrumentación adecuada para generar un buen apriete falta de control de entrega de chenlí precaria capacitación del personal no se realizó la infección correcta una causa raíz latente falta de actividad de infección y para cada uno de ellos una acción correctiva la cuenta bastante larga bastante extensa lo bueno que muchos de estos se repiten por ejemplo actualizar la tecnología de instrumentación por ejemplo agregar checklist yo probablemente si no lo veo acá acá al final agregar checklist responsable del turno acá otra vez agregar checklist responsable del turno o sea que una acción correctiva no va a dar respuesta solamente a un modo de falla sino que puede ser a varios eso es lo bueno pero hay que hacer este trabajo hay que hacer este trabajo este trabajo yo desarrollando mi estudio de magister desarrollamos este tema para dar respuesta a una problemática que tenía un compañero que trabajaba en esta empresa y al final lo usó también mi colega para mejorar su proceso y después estuvimos ahí apoyando como universidad también todo el análisis de estos equipos desarrollándole diferentes procedimientos desarrollando también capacitación en los mismos viejitos así que pero por ejemplo este análisis para todo esto nos llevó como seis meses y otros seis meses para la capacitación entonces es un trabajo más extenso más largo más claro sí de más calidad de más detalle de mejora más enfocada y la problemática es lo que les indiqué la problemática es que es largo y y no todas las empresas tienen ese tiempo no todas las empresas quieren se 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 proponen hacer una mejora eh continua que dure tanto tiempo ahí están los todos los los modos de fallos las fallas en los calefactores mala conexión eléctrica resistencia dañada por qué se por qué se dañó esta esta resistencia por una falta de infecciones las resistencias no se dieron cuenta que estaban dañadas y por ende el equipo seguía funcionando y al estar dañadas no salía la la pasta como se quería dígame una consulta el tema de los plazos que lo determinan es como una conclusión que hace por ejemplo el jefe de los recursos humanos o lo hace como otro departamento ya esta esta parte de las acciones se se desarrolla mediante el grupo de trabajo hasta acciones este equipo de trabajo hace toda esta pega vamos a darle la respuesta bien completa a su pregunta desde el modo de fallo hasta las acciones es como el grupo técnico el grupo técnico después le dice a la gerencia que va a ser a la gerencia de operación a la gerencia de mantenimiento y ellos como gerencia va a decir ya cada una de estas actividades por ejemplo verificar brechas brechas de competencia y capacitar al personal se lo vamos a dar el jefe de recursos humanos esta de creación de manuales de montaje se lo vamos a dar al jefe de operación ahí está la gerencia y le va a dar un plazo ya para ese plazo no es necesariamente que se cumpla con que mira aquí está el montaje sino que que se diga cómo se va a desarrollar este montaje ahí va a depender claramente la gerencia a estos que le da estos plazos en muchas ocasiones decir mira por último búscame la empresa hazme un estudio de mercado ya habla con el fabricante porque aquí el jefe de operaciones le puede decir sabe que una para desarrollar este plan de montaje el fabricante no nos percomada no sé cerraron la empresa el fabricante entonces voy a tener que contratar a una o a otra empresa o algunos profesionales ya porque aquí el jefe de operación también va a pedir recursos ya entonces pero esta decisión desde la acción a responsable y plazo a su pregunta la toma la gerencia obviamente le va a preguntar ya también cómo están los trabajos porque no vaya a ser que le demos estas tareas de actualizar la tecnología de instrumentación del jefe de mantención y él tenga incendio en su día a día entonces también esas seis semanas un plazo que se le da a la jefatura pero consultándole si es que estos seis meses son o sea estas seis semanas son acorde o no si el jefe dice que sí obviamente se le hace un seguimiento mediante reuniones cada dos semanas ya la gerencia va a llamar al jefe de planificación a los jefes de recursos humanos al jefe de mantención al jefe de operaciones ya cómo va el proceso porque la gerencia no puede esperar cuando ya se termine las seis semanas y decir ya ¿dónde está el producto? no es que no pude no hay que hacer un control y un seguimiento constante semana a semana o mes a mes o cada dos semanas ya cada 15 días por ejemplo vamos a llamar a los jefaturas para que nos digan el porcentaje de avance de lo que le pedimos eso se tiene que hacer muchachos y a todo índole ya cualquier tarea yo no puedo decir mire le voy a dar esta tarea y ahí vea usted si me la tiene en la fecha que le doy o no hay que llamarlo hay que preguntar cómo van cómo el proceso cómo el avance los problemas ya que si 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 lo aportamos económicamente le sirve si necesitan un aumento etcétera ¿no? porque muchas de estas tareas que estamos viendo acá es la primera vez que se van a desarrollar entonces no hay un conocimiento de esto ¿no? como como les dije en esto nosotros lo desarrollamos nosotros como como tarea para el magíster presentamos estos plazos ¿ya? después mi compañero de grupo presentó esto a la jefatura a la a la gerencia y le aumentaron esto como en el doble en 20 semanas 20 semanas y y este tema de las brechas de competencia y capacitación pasaron como dos meses en donde por mi parte yo les tuve que presentar como la estructura de la capacitación que les podríamos hacer a los trabajadores verificando dónde estaban los mayores problemas y la capacitación duró dos meses más entonces es así la 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 gerencia también tiene que tomar esas esas decisiones finales a la pregunta que me hace usted don Bastián ya entonces vamos 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 ya mire voy a cerrar acá voy a presentarle un una 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 PPT una PPT que se llama gestión de inventario esta gestión de inventario es como nosotros podemos organizar nosotros podemos organizar un una bodega como podemos ayudar a que la bodega sea más eficiente importante ¿por qué quiero una bodega eficiente? porque si la bodega no tiene el stock que necesito para mis repuestos por ejemplo yo en el momento que tenga que hacer una reparación por ejemplo llegó un cliente para hacer una mantención a una camioneta navara y voy a buscar el filtro y no tengo el filtro ¿cómo es posible que nosotros no tengamos el filtro? ¿cómo llegó ese momento en que quedé sin filtro? hace tres meses atrás yo vi la bodega y nos quedaban cinco ¿por qué hoy día no tengo? ¿cómo nos fuimos capaces de llevar un control de decir mira hoy día me están quedando dos yo creo que el día de hoy es indispensable levantar el teléfono llamar a mi proveedor y decirle oye viejito necesito tanto filtro de tal marca de tal modelo porque estoy quedando sin esto y quedar sin esto significa que va a llegar esta camioneta y me va a decir vengo por la mantención tanto no venga mañana porque el repuesto no está existe la gran posibilidad de que ese cliente se moleste y una gran posibilidad se 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 moleste y se agradecido y se va a otro lado a lo mejor ustedes dicen no profe va a venir si o si porque tiene la garantía muchas veces dejo dejo usar la garantía o voy a a la competencia directamente así que no no puedo perder ese cliente si eso es una de las cosas más importantes que gracias a ese cliente yo me puedo mantener vigente en el mercado entonces tenemos que tener claro la siguiente situación nuestros diferentes nuestros diferentes ítems ítems que voy a tener en bodega van a ser de todo tipo algunos les voy a llamar los consumibles otros van a ser repuestos otros van a ser artículos generales herramientas cada uno de ellos tiene que tener un grado de atención mayor que otro por ejemplo los artículos generales son ítems de consumo masivo y de fácil obtención por ejemplo yo voy a autoplanet voy a home center voy a a la ferretería x o mi 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 proveedor está siempre con mucho stock yo no voy a tener problemas en en encontrar una tuerca un tornillo un cable elementos que que son aquí ojo que también entran elementos de oficina en artículos generales una resma de papel una corchetera pero que son ítems como dice ahí de fácil obtención yo aquí si levanto el teléfono en el proveedor A puedo levantar al A al B al C al B pero todos tienen ese ese no es difícil de obtener y si no pago el pasaje de la micro voy ahí al centro ya conozco tres tiendas que venden esto pregunto los precios y compro el más barato es fácil porque porque es bueno clasificarlo porque así también me va a servir para saber dónde puedo dejar estos ítems dentro de un layado de una bodega porque aparte que usted quiere una buena gestión de inventario usted quiere que el viejito que está en el pañol cuando don Bastián vaya a buscar un repuesto el viejito no se demore treinta minutos en encontrar ese repuesto sino que se demora lo menos tres cuatro minutos en encontrar el repuesto encargarlo en el software que le va a entregar el repuesto a don Bastián porque tiene que estar todo controlado un seguimiento un control y de esa manera no se nos pierden cosas de esa manera lleva un control también como les dije mira yo tenía cinco ahora que le pasé este repuesto a Bastián ahora me quedan cuatro después vino a don Ignacio ahora me quedan tres después vino Isaac ahora me quedan dos y ahora el pañolero va a decir oye como tengo dos y mi software me dice ahí que tengo o mi Excel algo tengo que tener yo lo puedo hacer con un Excel con un software ahora que me quedan dos lo peor pero igual respetan a nada una hojita de papel en donde yo voy rayando digo ah mira salieron ya no son cinco rayos ahora son cuatro y guardo esta hojita de papel no tengo ahí es un orden un tanto poco profesional pero frente a la nada y hay que partir con algo idealmente partir con una hoja de verdad si no están los recursos pero hoy en día se le compra un nódulo al viejito se le hace en el Excel una pequeña identificación se le explica cómo tiene que borrar un número poner el otro número cuando alguien pide un elemento y se van restando hay función en el mismo Excel que uno puede apretar y se van disminuyendo los ítems de cada elemento que quisiera otra clasificación del inventario son las herramientas antes de cambiar más la herramienta como el artículo general son artículos ítems de un consumo masivo dentro de la bodega dentro del layout de la bodega dentro del layout de la bodega el layout cuando hablo de un layout muchacho para que no le para que no le quede claro el layout el plano el plano en la vista general de su de su bodega imagínense que ese es su layout aquí está el mesón aquí está el mesón donde tenemos al pañolero aquí está el pañolero acá usted tiene un estante otro estante otro estante y un estante acá atrás entonces si usted sabe que tiene ítem de mucha de mucho uso masivo por ejemplo los tornillos las tuercas la arandela las golillas no me va a poner eso acá no lo va a dejar acá porque el viejito va a tener que dar todo este caminar buscarlo llevarlo después va a seguir leyendo y decir también necesita hay una tuerca lo va a ir a buscar también necesita hay un posible lo va a ir a buscar o sea es tiempo realmente perdido entonces quizás la solución para todo esto es que usted diga ¿sabe qué? voy a poner acá un estante más chiquitito no tan grande como los estantes que tengo atrás es una gaveta una vitrina hasta con una ventanita transparente de fácil acceso y voy a dejar mis ítems que tienen la mayor salida que normalmente son estos ítems generales entonces el viejito usted le va a ver algo ahí 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 el tiempo ¿ya? de de que usted puede sumar porque aquí usted no tiene un puro viejito esperando ¿ya? usted tiene dos o tres como el mismo layout que uno puede ver ¿ya? en los talleres de la doctora y por lo mismo si el tiempo que usted está viendo ahí ahí demora siempre hay opciones de mejora ¿ya? entonces estos que tienen un uso masivo cerca cerca del viejito del pañuelero ¿ya? después voy a ir viendo a los demás pero esa es la idea ¿ya? por ejemplo la herramienta y también voy a tener herramientas que van a ser usadas constantemente llaves de torque ¿ya? eh algún pie de metro eh un multitester ¿ya? profe un escáner ya pero el escáner lo ocupan todos los días no, no tan ese lo podemos dejar más alejado ¿ya? eh profe la alicate la alicate imagino lo ocupan a cada instante la los dados ¿ya? bien cerca del pañuelero la herramienta ¿ya? una 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 gata hidráulica ¿ya? profe que tenemos eh tenemos ¿cómo se llama? eh elevadores pero la gata hidráulica es por si acaso hay un equipo y si ya ese que se ocupa poco esa gata hidráulica la dejamos acá bien lejos ¿eh? déme dos segundos ya la herramienta son de mayor costo por lo general ¿eh? tienen una mayor precisión se sugiere que las herramientas estén separadas de los artículos generales ¿por qué tienen que estar separadas de los artículos generales? porque como los artículos generales voy a estar sacando cada instante voy a estar moviendo cosas a alguna de mis herramientas como una llave de torque ¿no? la puedo lo voy a empezar a mover para sacar algo que hay ahí se me puede caer la llave de torque y la calibración de esa llave de torque se nos va ¿no? a la España ¿no? eh una llave de torque tiene que tener sus condiciones de almacenamiento ¿eh? tiene que tener sus condiciones para asegurarnos de que siga cumpliendo su función ¿eh? no no puede ser que que no sea así no puede ser que después yo vaya a generar un apriete y tenga que generar un apriete de 120 newton metros ¿eh? pero como está descalibrada estoy aplicando un apriete de 180 newton metros obviamente que voy a tener un problema ¿ya? voy a tener un perno ¿ya? que lo estiré a su zona de de zona plástica entonces lo dejé a punto de fracturarse ese perno ¿ya? entonces hay hay herramientas ¿ya? eh que tienen que ser de mucho cuidado ¿ya? hay otras no algunas son más más pueden un martillo por más que lo pase a llevar no le va a pasar nada al martillo o al mazo ¿ya? sino que hay herramientas que son más sensibles ¿ya? y más costosas entonces y por lo mismo voy a tener que tener alguna herramienta diferenciada una de otra a lo mejor alguna herramienta van a estar en este estante que tiene una llave extra ¿ya? y por lo mismo esa llave extra la tiene solamente el bodeguero y cuando le piden él va va con su llave y saca esta herramienta que es más costosa ¿ya? los consumibles son ítems que se utilizan en varias aplicaciones ¿ya? en 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 forma generalizada ¿ya? hay hay por ejemplo un 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 consumible ¿ya? usted podría tener un un relé ¿ya? un un fusible ¿ya? pequeño elemento ampolletas ampolletas luces focos ¿ya? son son ítems que que se utilizan de forma general ¿ya? eh los repuestos universales son repuestos genéricos instalados en varios equipos de la planta ¿ya? o si es que fuese una automotora por ejemplo los repuestos universales son los típicos filtros ¿ya? eh que que ese filtro no le hace solamente a una marca en específico sino que a muchas ¿ya? un tanto de aceite ¿ya? un filtro de 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 aire de combustible ¿ya? esos esos son repuestos universales un rodamiento ¿ya? un rodamiento de un repuesto universal a menos que sea un rodamiento muy específico de una máquina que ahí cae entonces en el listado de repuestos específicos ¿ya? los repuestos específicos son propios de un diseño específico de un equipo ¿ya? y por lo mismo son mucho más caros normalmente esos repuestos le hacen solamente a un equipo ¿ya? eh y obviamente el fabricante de ese repuesto te da te cobra un delta más ¿ya? y ahí lo mismo que habíamos hecho delante voy a tener en mi bodega una parte con los repuestos universales que tienen mucha salida y otros con los repuestos específicos que salen tienen una una poca salida pero son costosos entonces eso a lo mejor vamos a tener que tenerlo ¿ya? con mayor vigilancia con una llavecita porque el tener mucho repuesto en bodega ¿ya? finalmente lo que tengo ahí es dinero que está detenido no estoy haciendo nada con ese dinero ¿ya? eh y es más pongo en riesgo ¿ya? esos elementos que están ahí porque un día no sé bueno una parte tengo combustible se me podría inflamar y quemarse la bodega voy a perder no sé bueno los los cuatrocientos millones que tengo ahí en en dinero ¿ya? hace hace como cuatro años atrás no tres años atrás más o menos eh con unos alumnos eh hicimos un hicieron un inventario ¿ya? ellos hicieron un inventario en una bodega de una empresa de buses y la empresa de buses juraba que tenía lo menos doscientos cincuenta millones de pesos en inventario ahí y cuando le dicen que lo que había eran seiscientos millones de pesos no lo podían creer ¿eh? entonces imagínense que por haberse razón haya un incendio se van esos seiscientos millones de pesos al tacho de la basura por ende la empresa paga en seguros ¿eh? y ese seguro se tiene que pagar con que corresponde directamente a lo que hay en inventario mientras más inventario más dinero tenga retenido ahí en el en bodega más costo más caro me va a salir ¿ya? mi 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 prima de seguro que voy a tener que pagar ¿eh? entonces es una balanza si tengo poco si tengo poco inventario porque alguien me podría decir profe entonces no tenga más nada ya pero ¿qué vamos a hacer cuando un equipo falle? no voy a poder decirle ay ya espérese que tengo que ir a comprar tomo la micro ya pasó una hora ya acabo de llegar después de tres horas ¿eh? con el repuesto ¿eh? lo cambio y el equipo se va porque la reparación duró media hora o sea el equipo estuvo tres horas detenido solamente porque a mí se me dio la gana de ir a comprar el repuesto y la reparación duró media hora o sea el equipo estuvo tres horas detenido porque no tenía ese elemento que cuando llegué allá al centro me dijeron que tenía un valor ya de 15 mil pesos y el equipo por hora ¿ya? el equipo funcionando por hora ¿ya? fácilmente me genera ganancia ¿ya? de 400 mil pesos por hora o sea esas tres horas que estuvo perdido ¿ya? perdí un millón doscientos ¿ya? pero lo bueno que viajé no hay no hay no hay una lógica ahí entonces hay muchos repuestos que tengo que tener en bodega para tener listo para una reparación tener listo para una actividad de mantenimiento preventiva ¿ya? eh pero llenarme 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 de inventario también hay un error ahí ¿no? porque también puede haber algún robo puede ser un robo hormiga ¿ya? o un robo masivo que venga algún grupo y llega ya con metralletas ya hacen todo esto y se llevan existe también esa posibilidad por ende si tengo bodega tengo que tener vigilancia y empiecen a aumentar los costos ¿no? siempre hay que ser razonable siempre hay que ser razonable con el inventario ni mucho ni menos profe entonces ¿cuál es el número? tengo que analizarlo tengo que analizar cuál es el número ¿y cómo lo puedo analizar? conociendo la demanda que tengo de cada ítem que tengo en bodega profe que son muchos bueno parta con los ítems que son más críticos los más costosos los que tiene más ¿ah? así es bueno decir mire los filtros son los más sales bueno veamos cuál es la demanda profe hice ese cálculo que usted me dijo ¿ah? hice ese cálculo que usted me dijo y anotamos que la demanda son 20 ítems ¿ah? por semana son 20 ítems por semana ¿ah? entonces yo voy a preguntar a mi proveedor ¿cuánto se demora en que en cuando yo le pida que necesito que me traiga este ítem ¿cuánto se demora en que me llegan? y él te va a decir mira nosotros nos demoramos cinco días ¿ah? cinco días entonces yo si llego a tener en bodega en algún momento ¿ah? cinco ítems no voy a cambiar el número porque si no nos vamos a confundir con los días si tengo cuatro ítems yo le pedí ahí a don Ignacio ¿me puede ir a contar cuántos ítems me quedan de este filtro? jefe quedan cuatro ya sabemos ya sabemos con ese numerito ya sabemos que va a venir un equipo dentro de estos próximos cinco días y yo le voy a decir que me va a tener que esperar porque no está el ítem en bodega porque al tener cuatro ítems en bodega ¿ah? y como tengo veinte ítems por semana que se consumen eso más o menos serían cuatro ítems diarios si trabajo de luna a viernes ¿ah? ¿qué hice ahí? tomé esos veinte ítems y lo dividí por cinco veinte por cinco me dan cuatro o sea la demanda son cuatro filtros por día y ahora voy a bodega y me doy cuenta que solamente tengo cuatro eso significa que solamente tengo filtros para veinticuatro horas más en un día ya quedo desabastecido ¿ah? por ende yo voy a llamar de inmediato al al proveedor y le voy a decir oye necesito esto urgente lo podís traer mañana no viejo yo te dije y tú sabes que mi tiempo de entrega son cinco días pero viejo mira y te va a decir te lo puedo llevar en tres días pero tiene un costo más ya y vamos a tener que pagar el costo y vamos a tener que estar dos días sin repuesto ¿ah? entonces es complejo no llevar un control ¿ah? de el ítem o la cantidad mínima que tengo que tener en bodega por lo mismo yo a lo menos debería tener no sé para asegurarme veinticinco ítems cuando llega veinticinco cuando llega veinticinco elementos veinticinco filtros por ejemplo estamos analizando los filtros cuando llega a los veinticinco filtros yo ya debería estar llamando por teléfono para que me traigan veinticinco más y cada vez que llega veinticinco vuelvo a llamar para siempre estar ahí ¿ah? a menos que encuentre un proveedor que me diga ah no mira yo no son yo no me demoro cinco días me demoro dos días ahí ya podría bajar este numerito ahí lo dejo en diez ¿ah? pero necesito esa esa caracterización ¿ya? de mis elementos más críticos para tener clarito cuál es el 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 tiempo que yo tengo para moverme ¿ya? si no voy a quedar sin repuesto y va a ser catastrófico ¿ah? ya muchachos vamos a tomar un break ¿ah? ya que ha pasado una horita vamos a a descansar y ahí comenzamos la grabación entonces una cosa es la clasificación del inventario que es muy acorde a a a tenerla con una finalidad de saber dónde voy a ubicar algunos ítems y dónde voy a ubicar otro sitio ¿no? no va a ser lo mismo entonces la ubicación ya de una máquina soldadora o de un combustible o de un aceite es más si es un aceite un combustible por un tema de seguridad a lo mejor nos convendría dejarlo en un área separada de todo un par de metros de distancia cumpliendo con una normativa de seguridad pero ahí la temática también es si es que voy a tener que pagarle a otra persona para que esté a cargo de ese otro español o lamentablemente cuando me pidan estos elementos el tiempo de traslado va a ser más largo porque va a tener que ir a buscarlo hasta allá una serie de análisis que tendríamos que hacer para ver si vale la pena tener esos combustibles más alejados o no pero eso se tiene que analizar en el interno en la empresa y cada empresa tomará sus decisiones según le parezca más efectivo desde el punto de vista de de lo de lo logístico y de lo económico y de lo técnico a lo mejor técnicamente no me da espacio no tengo espacio para hacer otro ampliar la bodega o poner otra bodega en otro lado no se da o económicamente no tengo el recurso para instalar otra bodega y por lo mismo tengo que con lo que tengo utilizar ahí un espacio al interior de bodega donde voy a dejar combustible obviamente con todas las temáticas de seguridad que corresponda hay algunos instrumentos algunas herramientas algunos repuestos que no pueden estar cerca de las fuentes de contaminación o las fuentes de vibración si yo tengo un equipo que necesita una calibración correcta no puedo dejarlo cerca de un equipo que constantemente me genere vibración tengo que obviamente tener ese cuidado ahora asociado a la misma clasificación nosotros vamos a desarrollar una temática que se llama codificación 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 entonces ya que tengo clasificado mi equipo yo lo voy a codificar y la codificación tal como su nombre lo indica es que usted le entregue un código específico un código específico al equipo un código específico al instrumento un código específico a su filtro a su válvula a su cadena alguna herramienta todo que esté codificado la codificación nos va a ayudar en varias cosas pero las temáticas más importantes es que al poder poner un código yo cuando le genere este código me va a ayudar a diferenciar este tipo de rodamiento solamente por ver un código o este filtro solamente por ver un código si yo veo que el código es a a cero dos yo ya sé que estoy hablando de un filtro pero si después de ese punto de ese punto viene un cero tres tenemos claro que es un filtro de aire porque el cero uno es un filtro de aceite el cero dos es un filtro de combustible y todos los cero tres es un filtro de aire y eso ayuda de sobremanera en el proceso de búsqueda de los repuestos al interior y así también cuando usted o la empresa genera un plan de mantenimiento el plan de mantenimiento van a ser van a entregarle a usted algunas fichas de mantenimiento en esas fichas de mantenimiento van a salir lo que usted tiene que hacer un procedimiento entonces este va a ser su hojita a usted le va a hacer esta hojita y decir ya vaya a hacer esta actividad y usted se pone a leer ah tengo que hacer esto luego esto después tengo que pintar esto después tengo que limpiar esto ah tengo que rellenar este estanque y te va a decir todo lo que hay que hacer el paso a paso y después abajito dice y para lograr esto usted tiene que llevar estas herramientas va a aparecer la herramienta con un código tiene que llevar este insumo va a aparecer el insumo más un código y va a tener que llevar este filtro que tiene este código entonces con eso yo voy al español y de alguna manera cuando el españolero vea esos códigos de inmediato va a darse cuenta que lo que estamos hablando acá porque obviamente la primera semana el no no va a tener idea de estos códigos pero a través de los meses ya va a empezar a ver el cero el a cero dos sabe que va a tener su mente sabe que se tiene que dirigir a donde tiene los filtros después más adelante en el próximo mes ya cuando vea cero uno cero dos cero tres que son uno de los elementos que más salida tiene él va a decir ah ya es de los filtros de ahí y posteriormente se declara un cero quince por ejemplo y este cero quince está es la información técnica de alguna manera de este filtro ahí me va a decir el tipo de filtro es de qué marca es qué modelo a qué equipo le sirve qué equipo no y todo esto podría estar dentro de su software de su software o de su Excel que usted podría desarrollar entonces si yo tuviese este código el A12 yo me vengo acá primero al grupo el grupo es el grupo donde yo aglomero los diferentes ítems que se asocian por ejemplo a las bombas cualquier repuesto asociado a la bomba cualquier repuesto componente asociado a una bomba va a estar con el A00 si yo hablo de algún componente algún repuesto de compresores va a estar va a estar con el 0 A01 si yo hablo de herramientas de lubricación como una aceitera una grasera el A10 pero si yo estoy hablando de un A12 aquí caen todos los tipos de rodamiento y en los rodamientos entonces me digo el primer código A12 luego viene un subgrupo el subgrupo está asociado entonces a 0 aquí está el 0 1 el 0 donde dice mira estos son los rodamientos radiales y posteriormente un código que me dice rodamiento rígido de bola de una hilera rodamiento rígido de bola de la serie 618 en diferentes posiciones como rodamiento ajustado ahí ya me da una identificación más precisa y eso esa identificación precisa recae en el software en el software va a estar toda esa información y es más en el software también voy a tener un apartado que me va a decir existencia y la existencia significa cuántos de estos rodamientos de bola o cuántos de estos filtros de aire cuántos de estos galones de pintura cuántos de estos frascos de aceite tengo en este momento en mi bodega si aquí aparece un 8 significa que yo en este momento tengo 8 rodamientos rígidos de bola de una hilera porque de rodamiento a lo mejor tengo 200 si pregunto de forma cuántos rodamientos tengo bueno tengo 200 ya pero yo ya necesito el rodamiento de la serie de 6 18 8 solamente yo necesito ahora no un rodamiento rígido de bola sino que un rodamiento angular cuántos de esos tengo de esos tiene 20 pero necesito de estas dimensiones de esos tiene 2 entonces la existencia te va indicando cuántos ítems tienes de cada elemento en tu bodega es sumamente importante para no pasar por lo que les dije anteriormente si pasamos por lo que les dije anteriormente de que usted va a ir a buscar un rodamiento y ese rodamiento no está disponible o ese filtro no está disponible lamentablemente usted no va a poder no va a poder desarrollar su actividad de mantenimiento que le indica el fabricante o esa actividad de mantenimiento que como empresa dijeron no hay que hacer este plan de mantenimiento con esta pauta asociada entonces la bodega juega un rol pero absoluto y muy principal en todas las actividades de mantenimiento y ojo que yo estoy hablando de bodegas asociadas al área de mantenimiento también ustedes van a tener una empresa también van a tener bodegas de materia prima en caso de que mi empresa sea una empresa que genere un producto constantemente voy a tener que estar preocupado oye necesito materia prima y me quedan 300 kilos yo diariamente ocupo 200 kilos o sea tengo para mañana hasta medio día después de la tarde voy a quedar sin materia prima el proveedor llegamos dos días y ahí ya tengo un problema entonces también hay que hacer un seguimiento de las bodegas de materia prima en caso de que mi empresa la tuviese pero eso lo dejo afuera porque ustedes van a estar más más asociados a una bodega un pañuel que le presta servicio para las actividades de mantenimiento pero eso no significa que no existan otros tipos de bodegas eso téngalo muy 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 claro aparte del código propio que vimos anteriormente que un código que me indica información técnica información técnica de ese componente también existen códigos asociados a la ubicación física ese ese pañuel esa bodega que le hice delante en ese layout por ejemplo voy a volver a hacer ese dibujito voy a volver a hacer ese dibujo ese layout tenemos tenemos el el mesón con nuestro bodeguero teníamos un estante aquí que estaba muy pegada a la pared a lo mejor podríamos separarlo y así tener más espacio y poder cargar el tanque por el otro lado a lo mejor usted me dice no profe porque ese tanque ese estante ese estante no es tan grueso así que calza ahí no se puede solucionado cambio este sí este también y va a dar una abertura más de más espacio para transitar por ahí que transiten más personas cambio aquí puede transitar una o dos personas a la vez esas son como la empresa organiza su layout su bodega ya habíamos dejado una acá entonces imagínense que usted tiene este código que habíamos visto que era el A12 02 0 032 sí 032 ahora tenemos que devolver aquí 0 32 yo al leer esto este código código yo la única información que puedo sacar la única información que puedo obtener es una información asociada ¿ya? asociada a las características técnicas ¿ya? es un código técnico a características técnicas de el item yo no puedo saber viendo ese código dónde está ubicado para nada no lo no lo puedo sacar de ahí ¿ya? entonces yo tengo que generar otro código que se llama código código de ubicación hay algunos softwares que le llaman código físico ¿ya? va a depender mucho del software ¿no? por ejemplo el el SAP le llama ubicación técnica si mal lo recuerdo ¿no? y por lo mismo yo voy a tener que tal como generé esta idea de código técnico que ahí me entrega información propia de ese item yo voy a tener que generar un código de ubicación y para generar este código de ubicación yo voy a ponerle nombre a los estantes ¿ya? por ejemplo este va a ser mi estante a cero uno ¿ya? este va a ser mi estante B cero uno mi estante B cero dos mi estante B cero tres mi estante c cero uno ¿por qué no a todos les puso estante A E A cero uno E A cero dos E A ¿por qué se me ocurrió a mí? Y yo estoy haciendo esto cuando a usted le toca hacer esto usted lo lleve a lo más fácil para entender para mí yo lo estoy separando como una especie de pasillo pero es porque yo no quiero demostrar de esa manera el código ubicación para nada está estructurado pero sí tiene que tener una cierta estructura que facilite la ubicación de esta bodega de estos estantes pero tenemos que tener claro que dentro del estante también hay una especie de orden ¿ya? es por lo mismo por lo mismo yo al generar por ejemplo la yao de una de uno estante ¿no? yo me puedo imaginar el estante así me puedo imaginar un estante así como también puedo generarme estantes de otra forma ¿ya? pero esta es mi estantería ¿no? le faltó acá no porque aquí yo voy a poner elemento ítem que son largos ¿no? también pude haberlo dejado de forma vertical bueno cada uno elegirá ahí ¿ya? como ordena insisto su estante y aquí por ejemplo me podría poner letra ya que hablé de una a puedo partir de atrás este sería el z y x y este va a ser el 1 2 3 4 y por ejemplo acá yo le voy a poner l1 este va a ser l2 l1 l2 l1 l2 l3 pero se quiere eso no sé todas las que todas las las gavetas que tengan una orientación sur yo le voy a dar un l1 mire este esta gaveta da al sur esta gaveta da al sur y tiene l1 esta gaveta da al sur y tiene l1 todas las gavetas que ven hacia el norte l2 el norte l2 l2 este da al oeste y el otro da al oeste pero insisto ese también es una idea que se me ocurrió a mí ahora entonces finalmente tenemos nuestro rodamiento aquí aquí guardamos ese rodamiento ojo que aquí también guardo rodamiento aquí también guardo rodamiento entonces el código de ubicación de nuestro de nuestro rodamiento ya de ese código 618 tengo entonces que dar en primer lugar en qué estante va a estar mejor lo voy a usar el texto voy a decir entonces que está en el estante e b cero uno e b cero uno no profe está en el b cero dos bueno está en el estante e b cero dos no tengo problema l uno o sea en el que da la vista hacia el el sur ya a lo mejor alguien me pudo haber dicho profe no le habría puesto mejor una l una s uno un e uno para los perdón bueno usted haga no hay problema no no voy a tener en absoluto problema luego ya que sé de qué estante estoy hablando ahora me voy a ubicar al estante y digo mira cómo lo puedo encontrar en la fila en la fila y esto como una especie de cuando trabajan en el excel que a las filas a las filas le dan número y a las columnas le dan letras yo aquí lo hice al revés profe me confundo así me prefiero que las columnas tengan letras como igual que el excel y las filas tuviese el número bueno desarrollenlo así si se le hace más fácil no tengo problema y tres quizás dentro del mismo y tres hayan pequeños gabinetes y indica bueno estar en gabinete gabinete dos pero eso ya es parte de cómo usted se imagina su diseño de gabinete ya entonces de esa manera es más como en mucha empresa no tienen solamente una bodega aquí parten con bodega cero cero tres ¿por qué? porque su empresa su planta es tan grande que tiene ocho diferentes pañoles un pañol por allá que es de combustible otro pañol acá que es de artículo general otro pañol allá que es de componente eléctrico otro gabinete otra bodega que es más general otro que tiene de todo ya desde ahí lo vemos don Nicolás no se preocupen entonces a partir de eso uno especifica dónde me voy a ubicar dónde voy a ubicar ese rodamiento dónde voy a ubicar ese filtro son diferentes son diferentes ítems por ende cada ítem tiene que tener un código diferente si voy a hablar de un tipo de filtro todos los tipos de filtro de esta marca de este modelo todos van a tener el mismo código de ubicación no los voy a ir dejando en diferentes lados quizás podríamos darle dos códigos porque aquí podríamos decir que puede ser en la bodega tres pero también puede estar en la bodega ocho entonces le pongo los dos códigos pero trataré de que quede de la misma manera todo hacia allá déjeme cerrar acá así con con los códigos ya que que le estaba presentando son los códigos de ubicación física acá hay un ejemplo también aquí hablan de módulo de estante de gaveta de el cuerpo uno el cuerpo dos el cuerpo tres como les digo aquí es súper libre porque va a depender cómo se imagina usted su layout de su empresa de su bodega disculpe de su bodega y si es que tengo una dos tres bodegas a lo mejor algunas bodegas no tienes tan tan demarcados en el piso nomás y se guardan en el piso algunos elementos que ocurre mucho finalmente hay criterios de almacenamiento los criterios de almacenamiento son requeridos para saber dónde voy a tener que dejar algunos repuestos algunos ítems algunas herramientas dependiendo su requerimiento de 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 no tener no estar cerca de una fuente de vibraciones ya de estar en un lugar fresco que no llegue que no haya mucha temperatura ya por ejemplo un la los frascos de aceite usted no lo va a dejar a pleno sol ya porque el aceite después usted lo va a abrir después de un año que estuvo ahí téngalo claro que el aceite ya se habrá descompuesto se degradó completamente entonces voy a tener condiciones para almacenamiento ya por lo mismo tengo que generar rutinas de rotación ¿qué son las rutinas de rotación? es lo que hace la señora del negocio de de barrio y lo hace muy bien por ejemplo cuando le llegan productos nuevos ella no deja los productos nuevos cerca de los que ella va a tomar para la venta sino que lo aleja y los que están más cercanos al vencimiento los pones más atrás porque uno cuando llega como cliente ve la vitrina y dice ah quiero ese y ella te va y te saca el primero te saca el de lo último el primero tiene una fecha de de vencimiento obviamente en un tiempo más largo en cambio el que sacó ahí atrás está a dos semanas de vencer y ojo que eso no significa que ustedes lo están envenenando uno de repente yo por lo menos no sé esta cuestión venció hace dos días tres días una semana y o sea si uno lo va a comprar obviamente está vencido pero en la casa uno va a tomar igual pero eso es otro tema esa es la rutina de rotación una rutina de rotación para ir manteniendo ya los los elementos que se pueden degradar ya de con la finalidad de tenerlos listos para que en ningún instante nosotros vayamos a sacar un aceite lo vayamos a abrir y el aceite ya esté degradado no vayamos a sacar algún elemento y ya esté dañado etcétera también hay muchos elementos que tienen que tener un ambiente seco y limpio o sea si voy a tenerlo cerca de la ventana donde entra polvo en suspensión prefiero ir a cambiarlo y dejarlo en otro lado más alejado de esa fuente de de contaminación y obviamente voy a ir mejorando que esa ventana no se abra tan seguido quizá a lo mejor vamos a invertir en un sistema de climatización dentro de la bodega muchas veces prefiero gastar eso que perder todo lo que tengo ¿eh? libres de vibración hay hay elementos que no pueden estar cerca de elementos de vibración no lo voy a dejar al lado de una máquina no sé pues este es mi layout de bodega y este es el layout de de la zona de de trabajo y aquí tiene una máquina unas máquinas unos tornos unos tornos una fresa ¿ya? que generan exceso de vibración yo no voy a dejar mi herramienta acá porque están al lado prácticamente van a tener toda la vibración ¿ya? que generan esto no la dejamos más alejada ¿ya? eh vamos a tener que tener cuidado de que existe la posibilidad de que por más que queramos dejar hermético la bodega no podemos ¿ya? no se puede dejar hermética esa bodega y al no poder dejar la hermética hay elementos ítems repuestos que no pueden tener polvo por ende trabajamos con recubier con sistemas que recubren ¿ya? estos elementos ¿ya? o lo mismo estante tener eh puertas ¿no? o un nylon nomás y protegerlos de esa manera ¿ya? entonces cuando yo eh tuve la oportunidad de verlo como llegaban los motores de tracción de los camiones de alto tonelaje venían cubiertos todos con plástico y esos quedaban ahí guardados con plástico nadie se le ocurría sacarle el plástico y guardarlo sin plástico al interior de la bodega se guardaban con plástico y todo hasta el día que iban a hacer el uso de este motor de tracción y ahí se le sacaba la inmensidad de plástico que tenía ¿no? también hay criterios de almacenamiento asociados a normas medioambientales y normas de seguridad como por ejemplo lo que le hablaba anteriormente de los combustibles ¿ya? de cualquier elemento inflamable cuando hablo de cumplimiento de normas de seguridad es que esté todo todo marcado las zonas de tránsito los puntos donde van a estar los extintores puntos de encuentro para que los trabajadores sepan de los trabajadores que están que son propios de bodega que yo he hablado acá de que hay un puro viejito pero en alguna empresa en bodega tenemos dos tres cinco viejitos va a depender la envergadura de la empresa obviamente ¿ya? porque además vamos a tener bodegas centrales que ahí vamos a tener mucha gente trabajando ¿ya? que son los que se encargan de alimentar a las diferentes bodegas de la misma planta ¿ya? y cuando alimentan una pequeña bodega de un área no sé por el área de de combinación esa bodega ahí hay un puro viejito pero en las centrales habían cinco ver lugares ventilados y como les dije según la fecha de vencimiento tener clarito cuando puede vencer un alguno de los de los elementos que comprar no todos tendrán fecha de vencimiento pero pueden haber ya algunos repuestos ítems consumibles que tienen fecha de vencimiento entonces eso ponerle mucha atención a la rotación ¿ya? porque si no nos damos cuenta de esta rotación por ejemplo yo tengo ahí mi repisa ¿ya? aquí tengo un frasquito de aceite otro frasquito de aceite ¿ya? otro frasquito de aceite y el cuarto frasquito de aceite ¿ya? y obviamente esto está para allá y para allá tengo más frasquitos de aceite entonces me piden un frasquito de aceite bueno le presto ese se termina ese ¿ya? ahí se le entrega al usuario toda la primera fila se le entrega luego me piden más se le entrega luego me piden más se le entrega por mientras esto va quedando vacío me queda la última línea detrás de aceite ¿ya? y como sé que me están quedando pocos pocos ¿ya? eh aceite yo voy a llamar a mi proveedor para que me traiga y cuando me trae yo digo ah los pongo en este orden y lamentablemente ¿ya? este frasquito que quedó acá atrás ¿ya? nuevamente y por tercer año todavía no se mueve ¿ya? lleva tres años ahí ¿ya? ella va para el cuarto y así puede llegar al quinto hasta que alguien diga oye utilicemos los que están allá atrás están de adorno ya utilicemos nos lo abren y hasta ahí ya no no tiene posibilidad de uso ¿ya? y es porque no se genera una condición ¿ya? razonable de rotación como les comentaba teniendo también estos códigos ¿ya? yo puedo llevar un control del esto ¿ya? de lo que presupuesté ¿ya? y aquí tengo el A12 si mal no recuerdo el A12 eran los rodamientos ¿ya? el A15 el A17 el A12 ya se me olvidó tendríamos que revisarlo cada uno de sus códigos ¿ya? pero obviamente mira el A9 A9 era combustible el A12 era rodamiento el A15 eran elementos de seguridad ¿ya? el A17 son vigas barras placas de acero y el A20 son repuestos y motores eléctricos ¿ya? todo lo que esté asociado a motores eléctricos ¿ya? y obviamente eso lo digo de forma genérica porque por ejemplo la A15 eran temas de seguridad elementos de seguridad el 02 probablemente son cascos ¿ya? o guantes ¿ya? o antiparras el A20 eran motor eléctrico y sus componentes el 01 a lo mejor es el motor pero puede ser que también sea un componente según como nosotros estructuramos ¿ya? como estructuramos cada uno de los códigos pero lo importante que en el A15 que era un elemento de seguridad el 02 que era un un protector auditivo ¿ya? este eso es lo que pedí inicialmente a inicio de año pero la existencia real lo que tengo en bodega son solamente 30 ¿ya? o sea he consumido de alguna manera 50 hasta el momento porque esto es lo que partí ¿ya? y por ende llevo consumido un 62 5% acá yo podría dejar otro porcentaje que me indique cuánto me está quedando ¿ya? en porcentaje porque sé que me están quedando 30 en bodega de estos me están quedando 5 ¿ya? de estos me están quedando 27 puedo poner también una franjita que cuando baje a cierto número me dé el aviso y de esa manera en mi software de en el excel me indique de inmediato ojo aquí estamos trabajando con menos tengo ya algo negativo para el próximo año ¿ya? entonces así yo puedo llevar un control ¿ya? de cada existencia de mi empresa recuerden si yo llevo eso voy a poder trabajar de buena manera con todos los entes ¿ya? que son propios de mi almacén de repuesto recuerden que hay almacén de repuesto almacén de materia prima almacén de productos terminados va a depender la empresa ¿no? nuestro almacén de repuesto es una gran bodega ahí donde yo les decía que trabajan 5 viejitos ese almacén de repuesto le entrega elementos al pañuel de herramienta al pañuel de combustible al pañuel del área de molienda al pañuel del área de soldadura para que voy a tener en en la bodega de herramienta ¿ya? eh varilla de soldadura si es que tengo una bodega que es propia para soldadura todos los soldadores van a esa bodega y de esa manera no voy a tener una acumulación de gente en la fila esperando que lo atienden para entregarle los repuestos por eso segrego los pañueles van a haber pañueles específicos para cada área de trabajo todos los soldadores ya saben si voy a buscar algo para soldar todos los implementos de seguridad de soldadura están en ese pañuel todas las varillas de soldadura están en ese pañuel todas las máquinas de soldadura están en ese pañuel todos los fundentes están en ese pañuel necesitan un filtro de aire no tiene que ir al otro pañuel porque en ese pañuel están solamente eh elementos de soldadura ¿ya? y por lo mismo depende de qué trata la empresa para poder ajustar esto ¿ya? y el almacén obviamente tiene que alimentar todas las necesidades del área de mantenimiento tal como los pañoles los pañoles también van a tener que estar alimentando las necesidades y dando respuesta a la necesidad de almacenamiento y compras ¿ya? y el área de compra ¿ya? también también los necesitamos porque si el área ¿ya? los encargados de compra no están en constante ¿ya? no están en constante conversación con el almacén de repuesto el almacén de repuesto en algún momento le va a decir stock ¿ya? no está el stock del elemento que me está pidiendo el área de mantenimiento ¿ya? entonces necesariamente necesariamente tiene que estar la comunicación tiene que existir una comunicación entre el área de mantenimiento entre el área del almacén y entre los que van a son los encargados de las compras teniendo eso ¿ya? yo voy a poder porque el área de mantenimiento le va a decir mira esta es la demanda de este rodamiento esta es la demanda de mi parilla de soldadura el almacén el encargado de almacén le va a decir ah mira de esto tengo tanto en bodega por ende tengo que comprar llamamos al encargado de compra oye tenemos este problema tenemos poca y se desarrolla hay una conversación constante ¿ya? el de compra te va a decir oye pero ya tienes 50 ¿para qué querés comprar más? no es que así me aseguro de tener no 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 hemos acordado que cuando usted tenga 10 me tiene que avisar porque si no esas varillas que te voy a pasar como acá estamos en un ambiente muy húmedo se me echan a perder y después usted me la devuelve y se se botan ¿ya? porque ya no sirven estas varillas ¿ya? entonces es una constante una constante comunicación entre todo esto ¿ya? y para finalizar lo que me estaba buscando delante no sé ahí sí vamos a desarrollar una tarea no el día de hoy la idea era más o menos dársela el día de hoy pero como tomé la decisión de darle más tiempo para para el trabajo ¿ya? de análisis causa raíz es que m2 segundo que se me pegó y hacemos lo que se me pegó otra vez voy a cerrar uno de los ex voy a abrir este ya ahora sí ahora volvió en sí compartir yo por cada grupo nuevamente yo les voy a entregar una serie de elementos todo desordenado diferentes repuestos consumibles herramientas y usted lo primero que va a hacer va a ser un orden ¿ya? ordenarlos como artículos generales ¿ya? como herramientas como consumibles después va a poder darle un código ¿ya? asociado a un grupo explica qué significa un A11 son herramientas manuales qué significa un A22 herramientas de medición este A22 o A02 o B usted se encarga con su grupo de darme ese código yo ahí no tengo problema ¿ya? eh y así va a tener herramientas manuales herramientas de medición herramientas eléctricas equipos de limpieza lubricante repuesto de insumo ahí usted elija cómo los separa ¿ya? elija cómo los separa mientras más diverso sea mientras mayor cantidad de grupo sea es mucho mejor por ende si me va a hablar de de un código acá profe quiero poner los códigos asociados a a rodamiento bienvenido sea haga uno un código asociado solamente a rodamiento ¿ya? eh quiero poner que usted puso acá repuesto y puso correa yo quiero dejar un código único para correa bueno felicitaciones desarrollenlo así no hay problema posteriormente aquí ojo no está normado la codificación de esto no está normado por ende tiene esa libertad mucho mejor ¿ya? después un subgrupo en donde si estoy hablando de elemento de protección usted va a decir mira estos son protectores auditivos y esta es cuerda de vida podríamos generar un sub subgrupo claro que sí este va a ser el 0.34 ¿ya? y que corresponde esto corresponde a eh marca 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 3M 3M en sobres son unos protectores que vienen sobrecitos inscritos ¿ya? y aquí ¿ya? usted está dando otro delta más el otro el otro eh eh el otro información técnica pero tiene dos opciones dejarla acá como una pequeña reseña pero yo cuando me vaya a este link ¿ya? mire yo me voy a este link recuerde que estoy con los protectores auditivos ¿ya? ahí me dice que estamos hablando de este protector auditivo ¿ya? un uno que es recomendado para los lugares que superan los niveles de ruido ¿ya? eh su utilización será de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión de ruido ¿ya? eh mantenimiento lavar periódicamente de acuerdo a la frecuencia de uso con agua y jabón ¿ya? pero yo aquí puedo agregar otro y voy agregando ¿ya? más protector auditivo y aquí alguien me puede decir profe mire ese código no tiene incluido el 034 que usted puso ahí ¿ya? eh incluido el el o vamos a llamar o 34 el o 34 ¿ya? yo le decía claramente que no entonces me voy acá y aquí yo había dejado una función que se llama concatenar entonces eso se lo lo vimos en alguna en el Excel cuando vimos los los histogramas entonces aquí ¿qué estoy concatenando? estoy concatenando el grupo luego lo separo con un slash luego concateno el subgrupo luego lo voy a separar de igual manera con otro slash y luego agrego el sub subgrupo que sería ese ¿no? entonces al indicar al apretar enter mi código ya queda completo ¿ya? ahora si usted me dice profe ¿sabe qué? me arrepentí este A1 A01 bueno ahí cambio de inmediato la 01 ahora si yo me voy a una engrasadora manual veo acá aquí está la engrasadora manual ¿no? también algunos de de los estudiantes que hemos hecho este este trabajo ¿ya? me agregan aquí una búsqueda me ponen que aquí uno escriba el nombre de la herramienta que estoy buscando ¿ya? y se asocia directamente y me entrega el código entonces yo con ese código voy y lo llevo ¿ya? ahora cada uno de estos yo podría decir ya muchachos pero aquí ustedes me están entregando una codificación falta algo también ¿ya? falta algo acá entonces aquí va a estar el código 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 ubicación entonces aquí usted va a decir mire este código de ubicación va a estar en el a uno uno guión es cero veintinueve guión cero veintinueve cero veintinueve a uno uno guión o veintinueve ¿ya? entonces a partir de esto yo digo mira le voy a agregar un link un link un hipervínculo ¿ya? y ese hipervínculo que me lleve a un lugar en este documento y que me lleve no a nombre no a nombre definido sino que a bodega ¿ya? me me lleva a bodega ahí dice el link el hipervínculo ¿ya? entonces ¿dónde está el protector auditivo? lo pincho ah está en el estante en esta en el a uno uno ¿ya? en tal código entonces aquí también tengo la bodega el hallado de bodega de cómo van a quedar estos estantes ¿ya? y aquí voy diciendo mira este todos los que son asociados a seguridad ¿ya? yo los voy a dejar en mi bodega ¿ya? como aquí está en la entrada y esos tienen mucho uso van a quedar en el estante a uno ¿ya? en el a uno en este tipo de estantes ¿ya? porque este tipo de estantes se utiliza para el a uno uno a dos dos y a tres tres todo está corrida ¿por qué? porque ellos lo pensaron así otros subgrupos van a decir no mira desarrollémoslo de esta otra forma ¿ya? entonces yo esta tarea se la voy a dar en la próxima sesión ¿ya? para que puedan trabajar tranquilos en primer lugar con el el trabajo que les di para este este fin de semana ¿ya? y y así no se le junte mucho ¿ya? pero el próximo jueves yo les voy a dar la indicación de cómo va a ser este trabajo nuevamente les voy a dar un periodo de tiempo de una semana ¿ya? y y yo creo que ahí vamos también a a para dejarlo con el fin de de mi compromiso que fue en algún instante de que en el control los que no pudieron dar ese control ir borrando la nota más baja etcétera ya muchachos eso sería por el día de hoy ¿ya? ya brofe voy a dejar de grabar por el día de hoy